El coordinador regional de la Secretaría General de Gobierno, Sergio Malo Alamilla Ramírez, informó que este miércoles se llevará a cabo una reunión entre los transportistas y conformes y autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dicha reunión será en la capital del estado. Se les propuso a las personas que estaban bloqueando un carril de la carretera que está sobre Sebastopol, una mesa de trabajo en la ciudad de Oaxaca. Se les confirmó en la tarde-noche que para el día de mañana a las 12 del día se tendría que llevar, se tenía previsto la reunión que ellos necesitan para que la SCT se resuelva el problema que ellos presenten. Más o menos estaba bloqueado desde las 6 de la mañana y ya estaba bloqueado todo, pero ya se platicó con la gente que estaban bloqueando, desbloquearon el tramo que estaban bloqueando y dijeron que van a permanecer ahí y que van a asistir a la reunión en Oaxaca para mañana a las 12 del día. Vale la pena comentar que el dirigente de la Alianza de Transportistas de la Cuenca del Papaluapan, José Guadalupe Cotreas Magallón, señaló a la CEGEO de ser el responsable de que esta situación se esté presentando. A esta acusación, Alameya Ramírez comentó que el gobierno del Estado no está facultado para emitir y otorgar un permiso federal, por lo que tendrán que resolver sus dudas con los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es responsabilidad de alguien que no comete un acto de ese tipo. Por un lado y por otro lado, el gobierno del Estado no extiende permisos federales. Ahí con quien tienen que verlo es con la Secretaría de SCT para que ellos les resuelvan las dudas que tengan y les puedan decir qué es lo que van a hacer ahora. Mañana va a ser con SCT, la Secretaría General de Gobierno, Vialidad y Cevitra. Por último, es preciso recordar que la empresa Autobuses de Pasaje Chinantecos empezó a brindar el servicio de transporte público en la ruta Tuxtepec-Valle Nacional. Sin embargo, la alianza de transportistas se opone a ello, bajo el argumento de que la ruta se encuentra saturada. No obstante, la nueva empresa de transporte cuenta con una concesión federal otorgada por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con edición de Eladio Burgua, informó Jorge Acevedo.